Hola, buenas a Kikari, bienvenidos a Grand Cross y bienvenidos al aviso de mantenimiento que tendremos mañana día 28. Bueno, en primer lugar, creo que llevaba un par de días sin subir vídeos, pero me he tomado el fin de semana de descanso porque estaba de trabajos, de exámenes y tal, y en principio ya lo he terminado todo y yo he dicho, bueno, pues este fin de semana ya que van a rusear, aprovecho y no hago nada. Así que nada, estamos a lunes, toca seguir haciendo vídeos, seguir haciendo contenido y seguir haciendo directos y toda la expresca, ¿no? ¿Qué es lo que pasa hoy? Pues seguramente, efectivamente, nos van a rusear contenido. Vamos a tener pues este banner que deberíamos tener la semana del día 4, o sea, el martes día 5 deberíamos tener a este personaje, pero en este caso lo vamos a tener pues una semana antes, por lo tanto, ahora mismo, ahora mismo, la diferencia entre JP y Global es que lo que salga este jueves día 30 en la versión japonesa, nosotros lo vamos a tener en la Global el día 5 de la semana que viene. ¿Qué pasa con esto? Pues bueno, que hay apenas 5 días de diferencia entre la versión japonesa y la versión global. Yo ya dije por Twitter y tal que una de las formas para igualar contenido hubiese sido que en JP el mantenimiento lo retrasen a los miércoles y en, bueno, lo adelanten a los miércoles y en Global el mantenimiento lo retrasen, o sea, sí, lo retrasen a los miércoles, entonces ya queda todo ahí a la par. Bueno, pues estamos a 5 días de diferencia, yo lo considero una semana, yo no sé cuándo bajaremos de eso ni cómo lo harán, pero yo creo que esa es la parte más lógica. Así que bueno, mantenimiento de una horita, tampoco hay demasiado porque tampoco nos van a poner mucho, esto es, en vez de haber una semana de descanso, pues nos han metido a este personaje que la verdad es sinceramente bastante costra, lo vamos a dejar ahí bien claro. Tema del Meliodas, bueno, si lo hubiese embufado a los stats, como hicieron con, mira, precisamente este van de aquí, el van más rugero, no os diría yo que no a este personaje, pero el problema es que tienen los mismos stats que el Meliodas capitán. ¿Qué es lo que pasa con esto? Vale. La pasiva del Meliodas, a los aliados, funciona de cuarto la pasiva, a los aliados que tengan dos o menos cartas, pasiva de Nanashi, por ejemplo, le van a dar una ventaja de un 20% de estadísticas básicas. ¿Qué significa esto? Que vas a aplicarle a estos personajes tres ventajas, que son ventajas de color gris, que son ataque, defensa y vida un 20%, ¿vale? ¿Hasta cuándo? Hasta el turno siguiente, por lo tanto, pues bueno, va a ir variando ese 20% de vida, pim pam, pim pum. No es interesante la pasiva, sinceramente, el problema es que el personaje no merece la pena en absoluto, el van aún le subieron las stats y tal, pero es que el personaje... Es un personaje con un 30% de probabilidad de crítico, más o menos, y tiene en la primera skill daño de sesgada, que significa eso por 3 de probabilidad de crítico. Es decir, es un personaje que con el efecto de la primera skill tiene la probabilidad de crítico de un personaje promedio que está saliendo ahora en el juego. Así funciona esto. ¿Qué es lo que pasa con sesgada? Pues con sesgada funciona que, por ejemplo, los personajes, por ejemplo, Sariel. Sariel creo que tiene un 80% de probabilidad de crítico. Eso permite que se multiplica la probabilidad de crítico en un por 3. ¿Qué pasa con que se multiplica en un por 3? Pues que en vez de tener un 80%, tiene un 240 y prácticamente siempre va a meter crítico. Este Meliodas no. Este Meliodas tendrá un 30 y con un por 2 tiene un 90 y los enemigos suelen tener un 70-80% de resistencia crítica. Por lo tanto, no va a pegar críticos este señor. El S2 es un ataque en área que lo que hace es cancelar ventajas y creo que en dorada cancela ventajas y posturas. Y la ulti es la misma ulti que todos los Meliodas de este estilo. Cancela ventajas y posturas y además se stunea durante un turno y creo que en 6 de 6 son dos turnos. En fin, no merecen la pena ni que penséis en lo que hace este personaje. Ya está. Encima, Meliodas. Dices, ese combo de 20% de estadísticas básicas estaría bastante guay con el Meliodas traidor. Spoiler, no va a pasar porque no se pueden llevar a la vez. Bien, actualizaciones del sistema. Viene la Kumu, por lo tanto esta semana es de clasificación. No me salió la palabra. Actualizaciones del sistema. Han metido esto que ahora es para siempre. Yo creo que nadie se compra esto, ni siquiera los Wallets. Y luego que han arreglado algunos Puts. Sin más. Nuevos eventos. Tower of... Bueno, Torre de los Desafíos. Que esto es, en principio, la torre está de 25 pisos. Que la verdad, esta torre está bastante bien porque te da 30 medallas de Super Awakened, que es una barbaridad. Y podrían cambiar este pendiente por un pendiente UR. Pero bueno, tampoco le vamos a echar nada en cara. La torre está bastante guay. Se hace súper fácil. Y encima son 30 monedas de Super Awakened, que viene bastante, bastante bien. Así que, bueno, un nuevo veintito más. Han metido esto que es una jodidísima estafa. No sé. Nadie se compra este. Mucho menos la gente se va a comprar este. Dos medallas de Festival por un pendiente UR. Es que esto no se lo compran ni los Wallets. Esto directamente tu cerebro lo elimina. Al igual que elimina esto de aquí, tu cerebro elimina esto de aquí. O sea, es terrible. Es terrorífico. ¿Esto para qué? Dos medallas de Festival por seis pendientes SSR. Entra hasta el sueño todo. Vale, han cambiado la Rewar Dungeon. Otra vez. Y luego tenemos un nuevo Battle Event. Que serían pues otros... dos diamantitos. No hay mucho más. No hay mucho más. Han ruseado una semana. No parece que hayan regalado nada respecto a rusear una semana y cortarnos una semana de diamantes, PvP, materiales del pájaro, materiales del ciervo, fuertes hogres una semana, etc. Todo eso, pues parece que no. De hecho, la gente se sigue quejando, ¿no? Sí, ¿no? Sí, está todo el mundo ahí quejándose. Y en global, ¿no? Llamantes de compensación, diamantes de compensación... Bueno, en fin, es lo normal, ¿no? Si vas a recordar una semana, pues por lo menos danos una multi, ¿sabes? Bien, deciros una cosa. El banner este, el banner este que no lo he analizado. El banner es un estepa. Pero un estepa... Un estepa vergonzoso. ¡Ay, no está aquí! Estará aquí. Es un estepa que... Bastante gracioso, ¿eh? Os lo voy a decir desde ya. Es bastante puta mierda. Es un estepa, pero es bastante mierda, ¿eh? Tiene... Sariel, que bueno, Sariel rojo. Hendrickson, el verde, el Hendrickson demonio. Chandler, Gerade, Arturo Scalibur, Zaratras, Nanashi, Houser, el azul. Arturo, creo que este es el azul. Matrona, la azul. Deathbears y Liz, la verde. O sea, imaginaos lo que es. Es un banner este, pap. Y sinceramente, si vais a tirar, pues yo recomendaría que tiréis el 30 más 1 y ya está. Si os sale bien y si no, pa'lante. No pone nada de que el personaje no sea exclusivo. De hecho, pone aquí que se agregará a la alineación de gacha. O sea, olvidaos. Este personaje pone que se agregará a los tickets de raza Hadas y Demonios. No parece que ponga los tickets SSR, pero sí que estará a razas Hadas y Demonios. Y es que no es nada sin ningún personaje exclusivo y tal. Así que bueno, el personaje será de tickets. ¿Mereza la pena? No. ¿Mereza la pena su banner? Mucho menos. Ya está. Y nada más. Hasta aquí el videíto. Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente. Adiós. 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 Adiós.